Emigrar a Austria es una opción muy tentadora para aquellos que desean establecerse en Europa. Es un país reconocido por su arte, historia y cultura y por ostentar la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Ahora chicos, ¿realmente vale la pena venir a este país? ¿Qué te puedo contar ya viviendo aquí desde hace tantos años y cómo está la situación actual, tanto económica como social, en esta ciudad? Vamos a esglosar algunos de esos puntos importantes que debes tomar en cuenta si deseas venir acá a vivir. La calidad de vida acá en Viena, la verdad, sigue siendo de las mejores. A mí me gusta mucho vivir aquí porque es un país bastante seguro, te sientes bien, tienes en todos lados beneficios como por ejemplo supermercados en cualquier calle, bancos, buen acceso a la salud, estudios y muchísimas otras cosas que es lo que constituye que una ciudad de verdad sea tan habitable y con tan buena calidad de vida. Creo que aquí la gente vive muy bien. Si trabajas y tienes un trabajo estable, realmente sí vivirías muy tranquilo. Y en verdad creo que cualquier persona que viene incluso con trabajos de menor categoría podría vivir tranquilo si se sabe administrar muy bien. El sistema de transporte público en Viena funciona súper bien 24 horas y si tienes la tarjeta anual, que es la que yo tengo, vale 33 euros mensuales. Está catalogado entre los mejores del mundo y la verdad, para ser tan bueno, me parece que es un buen precio, 33 euros al mes. Si eres estudiante y tienes cierta edad, actualmente está a unos 26 años, tienes la oportunidad de pagar un ticket que incluso está por debajo de los 70 euros. Entonces, imagínense esto, no solo es que es bueno, sino a buenos precios y extra. Es hasta barato si tienes cierta edad. Algo que inquieta muchísimo a las personas que desean emigrar a Austria es el tema de los pagos del seguro médico. Ustedes han visto en mi canal que les he hablado ya de esto anteriormente y es que en Austria te quitan en automático esa cuota correspondiente a tu seguro médico, la cual incluye seguridad social, que es un monto en completo, y ahí dentro viene el impuesto al transporte, el seguro médico y lo que va correspondiente a tu cotización de pensión cuando vayas a jubilar. El costo de un mercado en Austria, por ejemplo, actualmente puede ascender incluso a unos 200 euros semanales. Por lo menos en mi caso particular, cuando voy al mercado, yo vivo con otra persona, somos solo dos y gastamos unos 60 u 80 euros cada semana. Normalmente también algunas de las comidas vamos a restaurantes y la comida afuera suele costar unos 20 euros por persona si vas a un restaurante normal. Ya si vas a algo más caro, obviamente puedes gastar hasta 40 o 50 euros. He visto cómo han aumentado los precios acá. Por ejemplo, un pan que antes te costaba 2,50 euros, actualmente te puede llegar a costar 3,50 euros, incluso 4 euros en algunas panaderías. Con un 8,9%, imagínense todo lo que ha ido cambiando y es posible que hoy vayas y veas un precio y de aquí a cuando yo suba este video, posiblemente ya incluso exista otro precio en el producto. Esto es algo que yo había visto muchísimo en mi país, sin embargo, acá nunca lo había visto hasta que llegó la pospandemia y la guerra de Ucrania. Sin embargo, a pesar de todo esto, la vida acá sigue siendo sustentable y una persona que trabaja y gane por lo menos un salario mínimo, es posible que todavía viva por lo menos al mínimo, como su salario, en este país. Tal vez no vayas a vivir una vida muy lucrativa, pero sí por lo menos vives tranquilo. Hay muchas personas que trabajan de forma más asalariada en un trabajo fijo, como un contrato fijo. Estas personas suelen tener algunos beneficios adicionales, como acceso al sistema de la salud, la cual te van a descontar automáticamente de tu salario. Tienen también algunos beneficios como acceso a cursos más baratos de idioma o acceso incluso a la educación con unas becas. Hay muchísimos beneficios de trabajar asalariado en Austria y realmente es una opción muy viable para los que desean venir aquí. Algo que deben saber es que Austria, después de la pandemia, ha tenido bastantes cambios económicos debido a la inflación y a la guerra de Ucrania. Los salarios han ido en aumento cada vez más y los contratos colectivos de los asalariados han sido cambiados debido a estos problemas que han venido surgiendo. Si tu plan es venir a estudiar acá, realmente también hay muchísimas opciones. Yo que estudié en la Universidad de Viena, te puedo decir que es una experiencia inolvidable, inigualable. Y es que todas las universidades acá del país, las más reconocidas como la TUBIN y la UNIVIN, están catalogadas como una de las mejores del mundo, ganadoras de premios Nobel y demás. Sus estudiantes, sus profesores son eminencias. Y si tú tienes un título de este país, creo que sería algo muy beneficioso para tu carrera profesional si decides quedarte o emigrar, incluso después de Austria, a otro país. Yo recuerdo la época en la que estuve estudiando acá en la Universidad de Viena, el máster en desarrollo internacional, y amaba. De hecho, acá en la TUBIN fue que mi novio se graduó de arquitecto y siempre me la pasaba por aquí. También me encanta esta universidad, es lo máximo. Realmente les recomendaría 100% estudiar en este país y en estas universidades porque la educación es muy alta, las facilidades son muchas, los precios están de lujo. Realmente estudiar acá siendo extranjero, las matrículas ascienden a unos 700 y algo de euros, ni siquiera es que es como en otros países, que es carísimo. Para emigrar a un país como este, es importante que tengas en cuenta que vas a requerir una visa y por ende una razón por la cual vas a querer venir. Por ser un país de la Unión Europea, no nos es posible como latino venir simplemente porque queremos trabajar. Es importante que veas en cuál tipo de visa puedes estar o aplicar para poder establecerte acá. Como latinos requerimos sí o sí una visa, aunque normalmente podemos entrar como turista por un máximo de 90 días. Hay países, como ya algunos saben, que para venir por 90 días requieren previamente una visa de turismo. Hay otros que pueden entrar sin tener esa visa previamente aprobada. Pero ya si desean venir a vivir y establecerse acá, van a necesitar un motivo sólido para poder solicitar la visa correspondiente a tu motivo. Entre las visas más solicitadas para vivir en Austria está la visa de familia en que es Heberique, que vendría a ser esa visa que solicita si tienes un familiar austriaco o miembro de la Unión Europea. Está también la visa trabajo, que son aquellas visas que solicitan las personas que logran conseguir un trabajo en Austria con un salario que cumple los requisitos de esa visa y con el monto, salario, de pago mensual que establece la ley para que por lo menos con eso y los demás requisitos pueda solicitar la visa. Esta visa es muy buena y muy beneficiosa. Lo único que tendrían que tomar en cuenta es que el salario debe ser pagado de acuerdo a lo que establece la ley para los inmigrantes. No es cualquier salario ni es un salario que establece el empleador. Es un salario que establece el estado de acuerdo a tu edad por ser inmigrante. Ahora que tienen toda esta overview sobre la situación actual en Austria, ¿qué les podría sugerir? Primero que busquen la razón por la cual desean venir y qué tipo de visa vas a solicitar para vivir aquí. Como ya les dije, necesitas una visa para vivir aquí y no se puede vivir simplemente por llegar y ya. Número dos, aprender el idioma desde tu país. No esperas llegar a Austria para entrar aquí a un curso porque entre el cambio de clima, cambio de cultura, el estrés de llegar a un nuevo país, buscar nuevas estabilidad laboral de vida y extra, tener que asistir un curso, créanme que no es algo que hay que subestimar. Es bastante cuesta arriba y por eso es importante que traigas unas bases desde tu país para que puedas conseguir un trabajo mejor, te puedas estabilizar más rápido y todo fluya mejor. Si vienes desde cero es mucho más difícil, fue mi situación y por eso sé de qué les hablo, no lo sugiero porque yo lo viví y realmente es más difícil. Muchas puertas, las puertas de tus sueños se te pueden cerrar simplemente por no traer el idioma y esto es algo muy frustrante cuando sabes que tienes todas las cualidades, solo no te puedes comunicar. Entonces, si tienes la oportunidad, estudien desde sus países, aunque sean los niveles más básicos y cuando lleguen aquí, estudian ya un nivel más avanzado o donde hayan quedado. Otra cosa que también te sugeriría es que traigas dinero, lo más que puedas. ¿Cuánto? Depende de la razón por la que vengas y el tipo de visa por la que vengas. Tengo mucho frío. Pero te sugeriría que si vienes, por ejemplo, como estudio, traigas lo que establece la ley como mínimo, que son unos 13.000 euros en tu cuenta bancaria por año y si vienes a vivir solo por trabajo, también ya con un trabajo, un contrato en mano, entonces te traigas unos 3.000, 4.000 euros como mínimo para que tengas bases para llegar a alquilar algo, establecerte tus gastos hasta que cobras tu primero o segundo salario que se normaliza todo. Si vienes como familiar de alguien, de un europeo o un austriaco, que esto es algo que después les quiero hablar, por cierto, traigan su propio dinero. Pero no cuenten solamente con lo que les está ofreciendo esa persona de acá, porque es importante que ustedes tengan cómo salir adelante en situaciones engorrosas que se suelen presentar mucho, créanme. Entonces, traigan dinero, estudien el idioma y vean qué tipo de visa. Son tres cosas fundamentales que yo les sugeriría si desean emigrar a Austria en este 2024. Así que bueno, mis amores, espero que esta información les sirva muchísimo. Síganme en todas mis redes sociales porque por ahí sí subo muchísimo contenido sobre la vida en Austria. Cada vez más y más y más en TikTok, en Instagram, en Threads, ahora estoy en Threads también, Twitter y todas las plataformas sociales que pueden existir, ahí estoy presente. ¿Tu preferida? Sígueme por ahí que seguro ahí voy a estar. Nos vemos en un próximo video y recuerden que pueden comentar por aquí, denle un like y suscríbanse para que estén atentos al próximo contenido que haga. Les deseo mucho éxito en su plan de emigrar a Austria en este 2024 y recuerden que si requieren asesoría personalizada sobre su trámite migratorio en Austria, pueden contactarme ya que trabaja un bufete de abogados y podemos agendar una cita profesional para atender tu caso en específico. Los quiero mucho chicos y sigan adelante con sus sueños. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!